qué tal qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos bienvenidos a otro vídeo pues aquí estamos vamos a empezar allí con lo que ustedes quieren porque sé que es de lo primero que van a estar preguntando y por lo tanto vamos a irnos con todo el poder ustedes quieren saber precios de animales pues bien aquí estamos en el rancho la esmeralda y de los animales que tiene disponible don joveli dependiendo de la genética de la pureza los cruces tiene animales desde 2500 dólares hasta 5000 pero usted vaya subiendo la de 2500 hay de 3000 de 3500 de 4000 de 4500 de 5000 ya sería de hablar con él para ver cuáles son cuáles y así pues todos contentos verdad recuerden desde 2500 así es que para los que me decían guau ahorita está y son novías por ejemplo guir puras de diferentes edades algunas están desde 15 meses hasta 30 meses algunas que están preñadas y otras que están por preñarse hablando de genética pues hay hijas de gengis can de krishna de espelgio de fardo fit de mutum muchas de ellas con la técnica de fit fertilización in vitro otros de inseminación artificial y hay variedad completa para todos los gustos igualmente tenemos machos de diferentes líneas entre ellos hijos de sansao hijo de nobre hijo de krishna hijas de cabo verde y bueno el vídeo ustedes lo van a ver ahí de diferente variedad hay sardos vermejos barrosos rojo quemado o enchilado que si ya trabajan pues algunos toros ya trabajan otros que están a punto de trabajar también tienen animales de seis meses que lo pueden reservar y se entregan cuando ya cumplen ocho meses repito los precios o algunos van de 2500 en adelante 2500 3000 3500 por el 4000 y así a veces nos pregunta mire y de 15 meses cuánto costaría y de 30 meses cuando miren el precio no depende de la edad no se vaya a ir en la chicagüita de que si lo encargo chiquito de valer menos en este caso no porque estamos hablando de que es la genética y sus características los que le dan el precio al animal no es la edad estamos hablando de esta raza específica y nos pide don jovel que hagamos una aclaración me imagino que quizás le han estado preguntando porque probablemente de algunos animales él no tenga un registro pero eso significa que es mal animal que no tenga registro pues la aclaración es la siguiente hablando del registro el registro no garantiza si un animal es bueno o no el registro es un documento que se le dan miembros de alguna asociación una bien famosa por ejemplo de costa rica a su segunda ahí tiene su registro pero si alguien no es socio y está criando animales pues no va a tener registro pero si no va a significar que el animal o no sea bueno el animal es bueno no por su registro sino por su genética hay animales que tienen registro y no necesariamente son buenísimos o sea que el registro no tiene nada que ver de ahí depende si usted lo quiere tener así por eso un dato muy importante y don jovel lo ha dicho en muchos de los vídeos siempre comparte quién es el padre del animal y en madre a veces ustedes oyen que dice por ejemplo este es hijo de san sao en vaca jaguar por decir algo es una forma de decir quién es el padre para ver de qué genes viene y quién es la madre entonces así es como se maneja esto y repito son novias de diferentes edades de 15 hasta 30 meses de bastante variedad igual machos hay de seis meses que si usted quiere encargarlos así van a ser entregados a los ocho meses los precios a partir de los 2500 dólares que recuerden siempre ver las características en lo que las novias hay preñados por si les interesa y otros por preñarse todos que ya trabajan y otros que están a punto de trabajar ellos son los datos así generales que les voy a dar de esto que es lo que nos ha compartido don jovel y estos vídeos son calientitos recientitos recién salidos del horno verdad así es que ahí están esperando que como comunicarse con don jovel pues pueden pedir el número allí en la caja de comentarios o pueden llamarme a mí mi teléfono es el 78 15 39 17 para los que nos hablan desde el extranjero tienen que poner el primero más 503 y así es como van a tener la opción de poder llamar más 503 78 15 39 17 ahora si quieres saber el directo de don jovel déjenme aquí los sacos 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 don jovel porque mi memoria no funciona tengo que verlo el de don jovel de su rancho la esmeralda es el más 503 60 22 24 98 más 503 60 22 24 98 puede poner ahí en los comentarios mire yo quiero el número de don jovel y se lo vamos a dar y también pueden hablarle a cristian no he mencionado a cristian pero si siempre lo pueden llamar los que tienen ya el contacto de cristian 75 49 04 18 ahí está cristian siempre también disponible hay perdón en la tronazón pero estamos en pleno no esos fueron cohetes así muy bien amigos así es que aquí les dejo esta información cualquier cosa pongan ahí en la caja de comentarios y ahí vamos a estarlos leyendo y siempre atentos a lo que ustedes nos digan el vídeo falta todavía yo me voy a callar ya pero el vídeo ahí sigue para que sigan viendo estos hermosos ejemplares saludos amigos saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!